Hola nuevamente amigos amantes de la animación japonesa, se me ocurrió hacer este tipo de video recomendación sin spoilers y dependiendo del éxito que gane es posible que realice más de este tipo de vídeos con otros títulos, la idea es darle un poco de popularidad entre los fans del anime del canal a títulos algo desconocidos y a su vez intercambiar opiniones con los usuarios del canal en la caja de comentarios, además este es un título que no quería dejarlo pasar desapercibido porque considero que le entrega mucho a su público y no quiero que se pierda como muchos similares que la gente pasa desapercibidos en lugar de sacar tiempo para verlos y bueno esto se llama Aoi Bungaku cuyo nombre en español es serie literatura azul, esta es una serie oa compuesta de 12 episodios inspirados en seis historias cortas de la literatura japonesa y aunque la calidad de animación es desigual entre los equipos que realizaron este título sin duda esta serie es realmente un tesoro con excepcionales historias realistas y amplia profundidad, la serie oba fue realizada en uno de mis estudios favoritos Madhouse y las historias adaptadas con las que cuenta son las siguientes, Ningenchikaku en español indigno de ser humano de Osamu Dasai, Sakura no mori no mankai no shita en español el bosque bajo los cerezos en flor de Ango Sakaguchi, Kokoro en español es Corazón de Natsume Soseki, Hashire Melos en español Corre Melos de Osamu Dasai, Kumonohito o el hilo de la araña en español de Rionosuke Akutagawa y por último Jigokugen en español el biombo del infierno también de Rionosuke Akutagawa sin desacreditar el excelente trabajo de este grupo de escritores mencionados destaca mucho la obra Indigno de ser humano de Osamu Dasai que publicó en el año de 1948 que en principio trata de un joven desolado que deja unos memorándums que muestran su aflicción al ser incapaz de revelar su verdadero ser a los demás la novela se convirtió en una de las más populares obras de la literatura japonesa se le consideró un éxito atemporal tras haber superado los 10 millones de ejemplares vendidos desde su publicación original Indigno de ser humano tuvo además de esta adaptación animada otras dos adaptaciones tanto en manga como también una versión de película teatral dirigida por Genjiro Harato que en occidente le pusieron el título de Fallen Angel actualmente posee otra adaptación bastante mala con el nombre de Human Lost y que les puedo decir Crazy Hamburger Crazy Hamburger Lamentablemente esta versión parece tener más preocupación por mantener una estética distópica tecnológica con otros detalles cyberpunk que profundizar en las problemáticas del universo literario al que pertenece totalmente el opuesto a sus otras representaciones pero volviendo al anime de Madhouse este es uno de los pocos animes que existen que demuestran que todavía hay obras de calidad en la animación japonesa realizadas después del año 2000 es difícil localizarlas pero de que los hay los hay un ejemplo muy claro podría ser la trilogía del proyecto hito y como ya muchos saben de esta trilogía tengo un vídeo en el canal que espero que que vean en la bolita esa de arriba sí en fin las ovas tienen cinco directores diferentes el famoso director de show it's Morio Asaka los episodios del 1 al 4 Tetsuro Araki si el director de Attack on Titan ya puesto que esta no se la esperaba episodios 5 y 6 Shigesuke Miya episodios 7 y 8 Ryosuke Nakamura episodios 1 y 10 y Atsuko y Shizuka episodios 11 y 12 los primeros cuatro episodios de Morio Asaka fueron combinados y adaptados a una versión Director's Cut que se estrenó en cines japoneses el 12 de diciembre de 2009 y en el 2011 ganó el Platinum Grand Prize en el Future Film Festival de Italia y un premio muy merecido por cierto y bueno llegados a este punto espero que le den una oportunidad a este título y me dejen en los comentarios sus impresiones de lo que estas ovas les transmitieron nos vemos en un futuro review y hasta la próxima ¡Suscríbete!